Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona de Gol Edición Liguilla y ya estamos de regreso, Gisus, después de unos cuartos de final de vuelta que fueron bastante emocionantes, pero antes de entrar en materia, qué gusto saludarte, Gisus. Amigo, el gusto es todo mío y pues sí, la verdad es que creo que fue ya una diferencia importante en cuanto a los partidos de ida, estos encuentros de vuelta hubo más emoción, sí hubo interés por lo menos de la mayoría de los equipos por querer marcar la diferencia, de anotar goles, de demostrar que realmente son aspirantes al título y pues bueno, la verdad es que creo que sí, en general muchos mejores partidos que los de la ida. Creo que quizá el que estuvo un poquito más flojito fue el de Monterrey Atlas, ¿no? Que por ahí creo que a Monterrey le faltó un poco de ambición, pero bueno, de eso vamos a platicar. Así es. Poco a poco, lentamente vamos desmenuzando todo lo que fue estos cuartos de final de vuelta para después ya entrar al tema de las semifinales. Es que yo sé que tú estás muy emocionado, Gisus, y para mantener esa emoción, ¿qué te parece si comenzamos justamente con lo que pasa entre Pumas y América en este duelo de vuelta? Pumas me parece sorprendiendo, haciendo las cosas bien, Alan Mosso no sé en qué momento se convirtió en Dani Alves, yo la verdad era uno de los jugadores que no me gustaban, digo, tengo que confesarlo, Alan Mosso no es un jugador que sea de mi agrado, pero en este partido creo que dio el mejor juego, no sé si de su vida, pero sí uno de los mejores de su vida. Pues regresó a eso que muchos pensábamos que era Alan Mosso cuando debutó, el que pensaban que sí iba a ir a Europa, el que era quizá un indiscutible en selecciones menores y que tristemente se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, precisamente por ese bajón de nivel, por indisciplinas, por muchas cosas. Ante América se renovó, entendió cómo debía jugar y efectivamente dio un gran partido, terminó siendo el mejor jugador del partido, interviene en los tres goles, uno me parece que es de él el principal. Ya después los otros dos son asistencias y un América inoperante que cuando se va al frente, cuando debió haber ido por más goles, termina entregando el partido, no supo cómo atacar, Pumas terminó dominando el balón y América no supo por dónde le llegaron. La verdad es que eso fue algo que se vio muy marcado y lo de Guillermo Ochoa, que es una cosa desastrosa, o sea, no saber salir en ninguno de los goles, me parece que es demasiado marcado esos errores de Guillermo. No, y que ahora también queda esa división, ¿no? Me parece ahora que termina esta serie y centrándonos un poquito en América, esa división entre el solarismo y el antisolarismo, ¿no? Ya no sabemos, yo creo que hay muchas personas que pedían en redes que se fuera a Solari, otros piden la confianza porque finalmente es el técnico que hace más puntos en la liga, pero esta parte pasa segundo término cuando ya está en una liguilla, ¿no? Independientemente de lo que haga en el torneo y los récords que pueda tener, me parece que a América le faltó convicción para ir a buscar una serie, a pesar de que se va al frente con un penal el equipo americanista, me parece que le falta esa convicción, ese América que en otras liguillas era el América. O sea, realmente uno como rival decía, me toca el América porque es un equipo muy ambicioso que siempre busca los partidos, esas remontadas épicas que tuvo y este América me parece que careció justamente de eso, ¿no? Lo platicamos la semana pasada, a final de cuentas los resultados era lo único que estaba sosteniendo este proyecto de Santiago Solari y al no existir ya el pase a la siguiente ronda, el haber conseguido treinta y tantos puntos, o sea, el haber estado diez, once puntos por arriba del segundo lugar, ya no es ningún argumento para pensar que este proyecto estaba dando resultados, entonces sí incluye, o más bien América va a tener que replantearse muchas cosas, dudo mucho que se vaya Solari, creo que es muy pronto para pensar que ya lo de él ya fue, pero sí va a haber, yo creo, una limpia importante en el plantel, inclusive se habla que a nivel directivo podría haber cambios, entonces, no sé, hay muchas cosas que América tiene que replantearse porque lo de este torneo es por mucho uno de los más, podríamos decir, desastrosos porque no se consigue el objetivo, a pesar de que se esperaba que fuera un equipo más imponente, más importante, la verdad es que esta América por mucho no juega a lo que jugaron los equipos campeones, con Miguel Herrera, con el turco Mohamed, inclusive con equipos que no fueron campeones, pero que dejaron una época como el de Leo Benjaque, entonces, esta América ni dio resultados, ni jugaba bien. No, y es bien importante esto que señalas, porque tuvo, pudo haber jugado mundial de clubes, no se pudo, porque pierde la final de la CONCACAF con el Monterrey, este, luego, este, se queda en cuartos de final, que es algo que ya le viene pasando, ¿no? También, ya el torneo pasado también con Pachuca se queda en el camino, y el anterior también con Chivas, que venía de, de, también de, de un mal torneo, entonces, yo creo que ya va, va haciendo tiempo, como dices, Jesus, de que se haga una reestructura, piden incluso disculpas al terminar el partido, no habían pasado ni diez minutos, cuando ya habían lanzado un comunicado pidiéndole disculpas a su afición, digo, vamos a ver qué pasa con el América, es una, si una institución puede renovarse, replantearse y salir del fondo, creo que son las Águilas del América, lo han hecho ya históricamente, y bueno, es un equipo que en este torneo, si fracasa, lo decía Miguel Ayuna al terminar el, el partido, es un fracaso, pero bueno, van a intentar levantarse, y yo sé, Jesus, que estás contento con tu espuma, digo, en el fondo, en la parte sentimental, es muy bueno ver a tu equipo en semifinal. Claro, claro, es este, y más cuando la cosa no pintaba bien a inicios de torneo, cuando se hablaban muchas cosas, se me quedó muy grabado eso que dijo el defensa Nicolás Freire en una conferencia de prensa, después de ganarle a Puebla, nos vamos a ir para arriba, incluso hasta el final todavía se criticaba mucho esa, esa declaración, pero pues hasta el momento, ahí va, este, dando de qué hablar. No, y recordemos que está un año de haber disputado una final, o sea, realmente es un equipo que a pesar de los problemas, se mantuvo y con jugadores de mucha garra, porque yo veo eso en Pumas, yo veo un equipo de garra, creo que yo sí, lo veo, digo, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito, ya dando nuestras estadísticas, nuestros pronósticos, pero yo veo un equipo fuerte, los Pumas. También sabes quién se ve fuerte y sólido, el Atlas, que me sorprendió, la verdad yo daba como ganador a Monterrey, por el plantel que tiene, y luego viene Javier Aguirre, parece que me escuchó y a contradecirnos, diciendo que tiene un plantel corto, y bueno, Monterrey que se queda en el camino con ese plantel, digo, para ellos en parte es bueno, porque también ya pueden pensar en el Mundial de Clubes, entonces para Rayados se queda en el camino con un Atlas, en una serie que a mí se me hizo medio desangelado, digo, el partido de ahí va un poquito mejor, el de vuelta lo estuve viendo, y la verdad creo que Monterrey, nunca vi ese Monterrey también con ganas de hacer algo, y finalmente pasa el equipo que más lo merecía. Sí, en general una serie muy sosa, Rayados no ofertó algo más a la ofensiva, termina cayendo primero el gol del Atlas, y con eso como que la cosa ya se encaminaba hacia el pase de los rojinegros, y cuando ahí debió apretar Rayados, y ahora sí que matar o morir, porque pues ya realmente no, si le anotaban otro gol, pues no importaba, pero era ir a buscar el gol, que por lo menos los acercara. Entonces ahí me parece que sí, los de Javier Aguirre les faltó esa hambre por querer anotar, terminan consiguiendo ahí un gol por parte de un ex canterano del Atlas, como Alfonso González, y después de eso, pues no, realmente no hubo ese ímpetu, que tú dijeras, estuvieron sobre el arco del Atlas todo el tiempo, la verdad es que Atlas, también hay que decirlo, el equipo de Diego Coca muy ordenado, y lo de Camilo Vargas otra vez, sacando un par de jugadas ahí importantes, una tajada en el primer tiempo impresionante en un remate de cabeza, y pues bueno, en general Atlas, sin ser este equipo tan espectacular y tan ofensivo, como lo vimos en alguna parte del torneo, pues está cumpliendo, está metiéndose a semifinales, y en este momento es el equipo mejor posicionado en la tabla, y si llegan a la final, pues van a recibir la final en el Jalisco, lo cual sería algo también histórico, ¿no? Que yo creo que es una motivación, digo, Atlas 17 años tenía sin llegar a una semifinal, también no recibe una final desde aquella vez con Toluca, si no me equivoco. Sí, la del 99. La del 99 fue la última vez, entonces creo que el Atlas debe traer esa motivación aparte, y bueno, como dices, quizá no es un equipo espectacular, pero es un equipo efectivo con Coca, se defiende bien, también Monterrey me parece que tuvo varias ausencias, incluso en la central tuvo que improvisar ahí poniendo a Cranevite, entonces jugadores importantes que faltaban en rayados, y bueno, se queda ahí en el camino. Ya en los duelos del domingo, Tigres contra Santos, Tantos contra Tigres, creo que ahí Tigres lo hace de una manera dramática, parecía, yo sí llegué a pensar que Santos iba a mantenerse, y Santos que por cierto ya se quedó sin técnico, y se habla de que Almada pudiera ir, se hablaba del interés de la selección de Uruguay porque Almada sustituyera a Washington. Tabárez, y bueno, ese Santos que me parece se mantuvo en liguillas con Almada, llegó a la final del torneo pasado, ahora se queda muy cerca también de semifinales, y Tigres que se mete con un gol de Carlos Salcedo que después explota y hace ademanes y hace celebraciones como si fuera un crack, pero bueno, finalmente es el que los puso en semifinales. Pues es que un hombre tan señalado como Salcedo, que tenga esta oportunidad de reivindicarse con la afición, pues creo que no se le da tan seguido, y sí, lo de los Tigres pues salieron a controlar el juego me parece, o sea, la verdad es que en ningún momento se vio como que se desesperaran, tuvieron oportunidades, Carlos Acevedo hizo un par de atajadas también muy buenas, y Santos también aguantando, la verdad es que no pudieron ir al frente tan alegremente como hubieran querido, sabiendo que un gol los podía descalificar y terminó pasando eso, en una buena jugada, hay que decirlo, Carlos Salcedo hace un recorte hacia el centro y saca un sordazo que nadie pudo parar, entonces, y ya después de eso pues hubo muy poco tiempo para que Santos pudiera reaccionar, y pues lo de Miguel Herrera ahí también con un poquito de, no quiero decir de fortuna, pero se dieron las cosas, ese gol en la ida en Torreón terminó siendo la salvación, porque de un 2 a 0, dudo mucho que Tigres hubiera podido levantarse en casa, entonces ese gol termina siendo factor para que en la vuelta puedan aspirar a pasar, y pues con lo mínimo, pero Tigres avanzó. Sí, Tigres haciendo ahí su trabajo, ya lo decía Miguel Herrera, esto de que se haya quitado el gol de visitante fue muy bueno, que de todas maneras hubieran pasado, porque Santos no anotó. Hay que decirlo, de estas cuatro series de cuartos de final, solamente en el Atlas rayados hubiera sido diferente el resultado con el gol de visitante, porque ahí solamente los rayados anotaron en Jalisco, y ahí se hubieran pasado a semifinales con el gol de visitante, pero fuera de eso, los otros tres partidos o las otras tres series hubieran sido la misma situación. Oye, ya que entraste en tema León con Puebla, me parece que León un poquito más cómodo, el Puebla con algún también, algunos problemas, sin embargo, el Puebla, digo, hay que destacar la intensidad, las ganas que tenían, ¿no? Yo creo que a pesar de sus limitaciones, Puebla va adelante, en algún momento hace batallar a León, parece como que lo iba a empatar, de hecho se habla de un penal, por ahí que no se le marca, también a León me parece que había un penal que no se le marca en este partido, y un penal que no se le había marcado en el anterior, y un penal que sí se le marcó en este, una mano que el VAR terminó por señalar, pero bueno, más allá de todo, creo que León en el trámite del partido fue un equipo más contundente, un equipo más efectivo, y Puebla, a pesar de todas las ganas, toda la garra, le faltó ese hombre que pudiera marcar el gol, ¿no? Sí, me parece que hasta antes del segundo gol de León, todavía teníamos toda esa sensación de que Puebla en cualquier momento iba a empatar, porque sin ser tan peligroso dentro del área, estaba constantemente en el área, en la mitad de la cancha de León, y eso daba como esa sensación de que León no iba a poder tan fácil avanzar a semifinales, sin embargo, el equipo de Ariel Holland se plantó bien en el campo, defensivamente tuvieron un orden que no pudo romper el equipo del Arcamón, y eso se vio ya incluso sobre el final, donde Puebla ya con pelotazos trataba de aproximarse al área, y realmente no, no hubo forma de que lo consiguieran, y León pues con dos goles de Ángel Mena, que si de algo se le caracteriza es que en Liguilla se hace presente, no en la final, porque creo que en las finales... se lesiona o queda de ver, pero por lo menos en Liguilla ayuda mucho a León, y acá fue la situación, también creo que León pasó de forma convincente, y nueva cuenta convirtiéndose en uno de los aspirantes serios al título. Pues vamos a ver qué pasa con León, que se le viene una semifinal bastante complicada, y justamente vamos a entrar en materia, pero antes de eso, déjame decir un punto importante, el América fue el único de los equipos que terminaron en los primeros cuatro, y que pasaron de manera directa, que no pudo avanzar a semifinales. Así es, pasan el dos, el tres, el cuatro, y el once. Y el once. Perdóname, Dani Villarreal, el doble uno. Que está por aquí, le mando un beso, pero lo tenían que mencionar. Oye, Jesus, y justamente ahorita que mencionabas las semifinales, y León, ahí en esa parte, los partidos miércoles y sábado, León va a estar enfrentando a Tigres, ¿cómo ves esa serie? Yo creo que va a ser muy complicado para los dos equipos, pero no sé, yo siento que por ahí la experiencia que tiene Miguel Herrera le puede ayudar, aunque a Miguel Herrera con el León en Liguilla regularmente no le va bien. Así es, primero decir que ahí, no sé si fue Atlas supongo el que termina determinando el cambio, porque muchos ya daban por hecho que otra vez, Pumas y Atlas jugaban en miércoles y sábado, y León y Tigres otra vez jueves y domingo, y no, ahí cambiaron como para quitarle un día de descanso a los posibles rivales de la final, y ahora veremos primero el juego en el universitario. El miércoles, sí, me parece que Miguel Herrera la tiene muy difícil, históricamente León es su coco, y los de Ariel Holland, pues sin tener una gran motivación, o sea, sin llegar así por, no sé, por dar la vuelta, por ser un equipo avasallador, me parece que tienen muchos argumentos en la cancha, que es lo que importa, para eliminar a unos Tigres, que igual, me parece que con el plantel que están teniendo, tampoco es como que sean el equipo arrollador que muchos esperarían, también ha habido varios jugadores que han quedado a deber, sobre todo en la liguilla, y me parece que va a ser determinante que pueda tener a sus hombres a punto, por ahí el regreso de Guido Pizarro, apenas en el partido de vuelta contra Santos, le ayudó, en cierta forma, ahí en el medio campo, y vamos a ver una serie, yo creo que igual, muy cerrada, yo no esperaría tantos goles como en aquella final de 2019, recordarás que fue apenas 1-0, fue la ida en la niñanga, y aquí se acabó, no hubo goles, fue una final de vuelta sin goles, entonces, yo esperaría algo muy similar, donde los dos se van a cuidar mucho, sobre todo en este partido de ida, y van a dejar todo para definirse en la vuelta. Fíjate, yo creo que ahí también el tema de lo que hacía el Tuca Ferretti con los Tigres, era justamente acomodar la parte de cómo planteaba los partidos, de acuerdo a los hombres que tenía el Piojo, como que eso le ha costado ahorita un poquito más de trabajo, yo veo, todavía lo veo ajustándose al equipo, aunque ya pasó el torneo, creo que todavía está en esa parte de ajustar al equipo, justamente a lo que él quiere, a lo que él está buscando, y creo que en esa parte puede ser donde se complique para Miguel Herrera esta serie, Ariel Holland, digo, creo que con Puebla lo hizo muy bien, pero creo que finalmente termina batallando en Puebla, y yo creo que un plantel más fuerte, como el que tiene Tigres, con jugadores que tienen individualidades, con gente como el Diente López, como el propio André Pierre Gignac, con gente que te pueda hacer la diferencia, y como Leo Fernández, que lo tienes en la banca, y como Leo Fernández lo tienes, o sea, tienes una banca también importante, yo sí, no sé, digo, ahorita, previo a ver el primer juego, y te invito a que hagamos esta dinámica, Jesus, de una vez, de ir viendo quién podría ser el posible finalista, los posibles finalistas, yo sí creo, y yo sé que me voy a ganar muchas enemistades, perdónenme, pero yo creo que Tigres es quien va a terminar avanzando, digo, todavía falta que hagamos el partido de Ida, y lo vamos a analizar, pero yo sí creo que Tigres tiene posibilidades, un poquito más de posibilidades que León. Sí, bueno, si nos remitimos a la cuestión de plantel, me parece que Tigres tiene mucho más, puede hacer un 11 contra 11 en el interés cuadra, es muy competitivo, y León tiene su plantel que se va recuperando también, vimos el regreso de Luis Montes en el partido de vuelta contra Puebla, y me parece que también podría ser, pero en general creo que Tigres en línea por línea tiene hombres más, no quiero decir más buenos, simplemente un poco más capaces, un poco más reconocidos, digamos, vamos a ponerlo así, con un poquito más de reconocimiento, de trayectoria, de nombre, exacto, entonces me parece que si Tigres domina bien el partido de Ida, que dominar significa también traerse una ventaja a León, un gol, dos goles, me parece que le va a complicar mucho a la fiera, que no va a ser una cuestión absoluta, porque ya lo vimos con Puebla, que venirse con ventaja de Puebla no terminó sirviendo. Sí, ahora sí que sería cuestión de ver ya cómo se plantea ese primer partido, es decir que mira, yo veo finalista Tigres, tú ves finalista... A Tigres. A Tigres, la producción aquí en mi finalista... A Tigres. Tigres, todos estamos de acuerdo, ay perdón, bueno, y en la otra semifinal, Jesus involucra tus sentimientos, involucra tu corazón, pero yo creo que más allá de eso, Pumas viene con una inercia tremenda, creo que haber ganado el clásico capitalino, le va a venir muy bien en el tema anímico, me parece que sus jugadores se han encontrado, están teniendo gol, están apareciendo jugadores que yo la verdad ni los conocía, son jugadores que creo que ahora en Liguilla fue cuando empezaron todavía más a resaltar, lo de Igor Meritavo, son jugadores que vienen como que hasta sorprendiendo, yo sé que la afición de Pumas a lo mejor si estando un poquito más ahí se habían dado cuenta de estos jugadores, pero creo que han explotado en esta parte final del torneo, y el Atlas que ya lo mencionabas con el orden, con la parte defensiva, con un portero como Vargas, es un equipo peligroso, pero yo veo esta serie así, yo creo que Pumas va a llegar con la parte anímica arriba, y creo que eso puede aprovecharlo desde el juego de ida. Sí, bueno, creo que en general de los cuatro equipos que quedan, Pumas es el que viene con el ánimo más a tope, por las circunstancias en las que ha llegado hasta este punto, pero lo de Atlas también lo hemos dicho, o sea, tiene jugadores clave, empezando por Camilo Vargas, que yo repito, si Atlas hace algo este torneo, va a ser en gran parte por lo que ha hecho Camilo Vargas en la portería, y también al frente, hay que decir lo de Julio César Furch, lo de Julián Quiñones, que también ha sido una cosa destacada, y el tema de Aldo Rocha en el medio campo, que también les mueve bastante, y es el capitán del equipo, entonces creo yo que va a ser una serie muy, muy cerrada, pero por el tipo de equipos, yo esperaría algo más espectacular, en cuanto a goles se refiere, o sea, que va a haber más goles en esta serie, que en la de Tigres contra León, que me parece ahí, hay un tema más defensivo, más de más orden. Van a cuidar más el orden. Esos otros dos equipos, me parece, son más dinámicos, más de ir hacia el frente, y ahí es donde podemos encontrar más goles, pero también por el tipo de partidos, podríamos esperar que salieran a cuidarse, sobre todo en el partido de ida en Seú, como pasó en los cuartos de final. Que yo creo que aquí, y me voy a seguir ganando el odio generalizado, pero yo también creo que este partido, esta serie va a ser más atractiva, tengo más ganas de ver el Pumas-Atlas, que de ver el León-Tigres en realidad, porque yo también estoy de acuerdo en ese punto, creo que sí, sobre todo la parte de Pumas, a lo mejor Atlas, como dice, sí lo veo más reservado, más cuidando, pero donde Pumas anote un gol pronto, el Atlas va a tener que, digo, a lo mejor piensan en cuidar un poco más para la casa, pero yo veo si Pumas anota pronto, eso va todavía a ser más grande su ánimo, más grande su motivación, y creo que Pumas puede ser un equipo muy muy fuerte, de hecho Jesus, desde ahorita previo a ver los dos partidos, porque luego ya ves el primero y dices, ya ganó el Atlas 4-0, pues yo creo que va a pasar a la final, antes de ver el juego, la serie completa, yo veo finalista a los Pumas, yo creo que va a ser una final Pumas-Tigres, como lo fue hace algunos años, 2015, que ganaron los Tigres, que ganaron los Tigres, pero yo creo que esa va a ser la final, Pumas-Tigres. Pues, ojalá tengas razón amigo, no me puedo poner a, a dar un ganador, porque si es, es ahí un tema de interés, es lo que se podría tener, pero solamente voy a destacar, que la última vez que Atlas estuvo en una semifinal, fue contra Pumas, y las fechas coinciden, la ida de ese partido se jugó en CEU, el 2 de diciembre, como este partido, que ganó Pumas 4-3, y la vuelta se jugó en domingo 5 de diciembre, ganando Pumas 2-1 en el Jalisco, fue la final del bicampeonato, en 2004, que gana Pumas Arrayados, entonces, se puede dar todo, que se le gane en las mismas fechas, y que se enfrente a un rival regiomontana, las coincidencias que se han dado, Exactamente. ahora, como la de León con Puebla, que se da el resultado, y el mismo también aquí en, en León, también podría ser que un año después, se volvieran a enfrentar León y Pumas, en una final, o sea, es una cuestión ahí como muy extraña, que se ha dado en esta liguilla en particular, pero bueno, eso es lo que... Me parece, o sea, yéndonos a eso, y sobre todo por el ánimo que tiene Pumas, y por lo que ha demostrado futbolísticamente, yo pensaría que Pumas podría ser el otro finalista. Ahí está, nosotros vemos un Pumas Tigres, la producción que ve, Atlas León, Atlas León, pero si acabas de decir que ganaba Tigres, ¿sabes? Partido. De partido, bueno, la producción, Dani Villarreal, producción, ve el Atlas León, Manuel Iñez, Pumas Tigres, Pumas Tigres, ahí estaban, tres Pumas Tigres, contra el Atlas León, mira, bien contreras el Dani, nomás por la cuestión de la América, nomás porque eliminan a la América, y arrayados, y arrayados, todos sus equipos, o sea que ya, le va a Atlas León, entonces preocúpese, aficionado, no es cierto, ahí está, bueno, Gisus, pues sin duda partidos importantes, Zelaya también este, que está en liguilla, vamos a ver qué sucede con los, con los toros, por lo pronto, Gisus, muchísimas gracias. Tabo, esperemos que sean dos partidos, de este miércoles y jueves, vibrantes, que, que desde este momento, los equipos salgan con la convicción, de que quieren llegar a la final, y no lo dejen todo para el último. Pues ojalá que así sea, para que sean dos partidos, extraordinarios, que es lo que todos estamos esperando, ustedes no se pierdan toda la información, nosotros seguiremos con todos estos programas, de zona, de gol, edición liguilla, que estamos haciendo, para todos ustedes, esperemos que somos aquí de León, ojalá León siga avanzando también, en la canalía, para que nos dé mucho, de qué hablar, ustedes también, regálenos un comentario, lo que usted quiera, también a través de las redes sociales, y siga toda la información, en el portal, zona fronca, zona fronca, zona fronca.mx, muchísimas gracias, gracias Jesus, gracias Tavo, hasta la próxima. Los esperamos, hasta la próxima.